Le pidieron fuego para distraerlo y le robaron el celular. Sucedió ayer en el Parque Municipal. Las últimas novedades, en este caso en el día de ayer, tuvimos un hecho de hurto. El hecho ocurrió en las instalaciones del Parque Municipal, donde un masculino se hallaba sentado, se le acercan dos masculinos, le solicitan si tenía un encendedor para prestarles, y cuando se distrae, la víctima, al darse cuenta, cuando se retiraron los masculinos, nota la faltante de un teléfono celular que tenía sobre una de las mesas del Parque Municipal. La víctima era mayor de edad y, en este caso, con domicilio en la localidad de las parejas. Por otra parte, detienen a un hombre en zona rural por infracción a la ley de estupefacientes. Y después tuvimos otro hecho, en este caso, un aprendido por infracción a la ley de estupefacientes. El procedimiento lo realiza el personal de comando radioeléctrico de Cañada. Se hallaban patrullando zona rural, en este caso zona norte, y observan a un masculino que se hallaba en el lugar con una motocicleta al lado. Se lo entrevista y, en ese momento de la entrevista, personal de comando divisa, entre la maleza muy cercana a donde estaba el masculino, dos plantas de lo que sería aparentemente marihuana. Ante ello, se procede a la aprehensión del masculino, al secuestro de la motocicleta y de las dos plantas que, aparentemente, como dije, serían de marihuana. Se le dio conocimiento a la brigada antinarcótico, en este caso de la ciudad de Rosario, e intervino el juzgado federal.